hola amigos de facebook qué tal cómo están pues aquí esté agarrando un reto de aníbal de joselito de chus de rocalinda para hacer este chistes en realidad no no soy muy bueno contando chistes pero pues nada solamente quisiera agregar un poquito al humor que está que por la cosa que está pasando ahorita con el coronavirus pero pero pues bueno ahí voy con con algunos de mis chistes cortitos sanos blancos espero no ofender a nadie dice que andaban de cacería el papá caníbal y el hijo caníbal y entonces este de repente ven pasar a una rubia así bastante piernuda bastante bastante con todo no y le dice el niño caníbal papá papá mira y ves a rubia buenota porque no la no la comemos y le dice el papá no mijo no sea bobo mejor comámonos a su mamá y llevémonos a la rubia para la casa y pues bueno ahí está el primero este el segundo es que un señor que anda buscando trabajo va a aplicar a un zoológico y le dan el trabajo en el zoológico pero le dicen este sabes que lo único que hay es para lavarle los dientes al al león y pues el tipo necesitaba el dinero dice pues yo acepto y como le hago y dice el tipo pues mira lo único que tienes que agarrar es el cepillo este y le comienzas a cepillar los dientes es todo pero si el león es bravo le dice como que se va a dejar así nomás bueno mira león te va a rugir la primera vez y pues tú le ruges más fuerte y el león te va a rugir por segunda vez quizá más bravo y tú le ruges más bravo todavía y el león te va a rugir otra vez por tercera vez así súper bravo y entonces ya no le ruges tú tú agarras un pedazo de pupú y se lo tiras en la boca o en la cara y entonces el tipo dice y de dónde voy a agarrar el pupú ay papayito le dice para la segunda vez que te no lo había visto que se me había hecho no le dice andaba bien ocupado me fui para allá para la sabana africana y estuve un bonito el paseo pero déjale cuento compadre que me encontré con un león y viera oiga qué asusto me sacó y eso no pues este andábamos todos juntos pero me perdí luego me fui a encontrar a topar con ese león y viene el león y comienza a perseguirme el león desgraciado y yo corriendo corriendo y ya me rasguñaba la espalda cuando yo doy la vuelta y el león se da la vuelta mire hasta se resbala el león y casi me agarra y salgo en carrera otra vez y va el león detrás de mí otra vez me doy la vuelta y otra vez el león que se resbala hasta para dar la vuelta no compadre mire si a mí me pasa eso pues yo me hago del baño allí nomasito y le dice el otro compadre y en dónde cree que se resbalaba el león compadre y pues el último está en que llegan van en un avión y se estrella en la selva no murió nadie no murió nadie pero pues este se comieron todos los víveres que llevaban y ya saben comenzaron a decir bueno pero hay que ir a traer más comida y este y el otro y pues quieren que vaya no pues que vaya el gordito pues porque él es el que tiene que ir a traer la comida y pues se va el pobre gordito para allá adentro de la selva y no venía y no venía ya como a los 20 minutos viene en carrera el gordito pero y detrás de él venía un león y que creen que también se resbalaba el león porque será pues yo no sé pero bueno ya casi llegando al avión el gordito le gritaba abran la puerta abran la puerta y pues ahí en el avión solo lo escuchaban y lo escuchaban y lo vieron y dice ah pues ahí viene ya el gordito abran la puerta abran la puerta y que le abren la puerta y el gordito se para en la puerta así dice bueno se para y cuando va llegando el león el león se le tira encima y el gordito se agacha y sas que se mete el león adentro del avión el gordito viene y cierra la puerta y le dice a los que estaban adentro mientras ustedes van pelando ese en 10 minutos les traigo otro y pues espero que les haya gustado disfruten en familia y no salgan mucho a la calle si no lo necesitan así que que la pasen bien familia hasta luego